¡Hey muy buenas a todos! Soy Lince01 Esta vez estoy con otro video tutorial, esta vez va a ser un video tutorial más fácil más rápido, más sencillo con este McLaren Slim Team Most como veis es un McLaren tipo 722 pero sin el techo más bien como si es un coche de circuito y como veis tiene muchos detallitos y es efectivamente un deportivo basado en los deportivos de carreras como si estáis viendo ahí tiene como dos asientos pero uno está como tapado de hecho si lo veis en el lateral aquí el asiento del copiloto está, pero está tapado como fuese un coche de circuito de carreras en plan como los coches clásicos hoy os voy a traer un tuning que es fácil y es bastante icónico por eso el color del coche es negro y digamos que me he basado en una película para que este coche quede en plan tuning guay y fácil de hacer yo he utilizado vinilos Halloween y he utilizado vinilos de forma para realizarlo se hace rápido se hace sencillo y en pocos minutos así que sin más delaciones vamos a empezar directamente colocamos un círculo amarillo justamente en el lateral como estáis viendo en pantalla y es un círculo que vamos a intentar que coja todo el lateral sin que se sobresalga un poco por las esquinas que coja bien la puerta porque la siguiente solución el siguiente paso va a ser más que importante de vinilos Halloween utilizamos este el murciélago y lo colocamos un murciélago un poco extraño pero es un murciélago y utilizamos espejo así que si aquellos que no se han dado cuenta al final del vídeo se dan cuenta de que coche icónico de película personaje de cómic más conocido por todos más querido por todos entenderán quién es y ya está el último paso en el frontal colocamos un círculo blanco otro murciélago y esto está más que terminado no tiene más más problemas no tiene más cositas es así 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 de simple así de llano así de simple y está ya terminado este es el digamos que la idea que tuve cuando yo vigí el coche cuando conseguí el coche lo tenía más que claro y sé que más de uno os habéis dado cuenta de de a quién me he inspirado y que el coche está inspirado en esa persona para aquellos que no no sean muy aficionados en los cómics digo muy fácil es basándome en el Batmóvil de Batman solamente que un poquito entre la fusión entre los Batmóviles antiguos de las películas antiguas de Batman y de la serie de hecho este coche se parece mucho al Batmóvil original solamente que es una mezcla entre el Batmóvil original antiguo no lo de las nuevas películas no tiene nada que ver con el Batmóvil de de la serie antigua ni con la de personas que es muy antigua no sé exactamente de qué fecha pero es más o menos una fusión entre ambos el coche que aparece en la serie de de animación y la de personas dicho si os ha gustado el vídeo le das un un like comentáis si os suscribís se agradece y nos vemos en otro vídeo tutorial de EniforSpeedWall trayendo estas pedazos de joyas sobre ruedas así que eso es todo nos vemos adiós